La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del Mensaje Dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días El pasado miércoles, con el rito penitencial de las cenizas, iniciamos el camino de la cuaresma Hoy, primer domingo de este tiempo litúrgico, la Palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua Es el camino recorrido por Jesús Que el Evangelio, en el estilo esencial de Marcos, resume diciendo que él, antes de comenzar su predicación El Evangelio se retiró, durante 40 días, al desierto, donde fue tentado por Satanás El Evangelista subraya que el Espíritu, el Espíritu Santo, empujó a Jesús al desierto El Espíritu Santo, descendió sobre él, inmediatamente después de recibir el bautismo, dado por Juan, en el río Jordán El mismo Espíritu Santo, le empuja ahora a ir al desierto, para enfrentar al tentador Para luchar contra el diablo La entera existencia de Jesús, se pone bajo el signo del Espíritu de Dios, que lo anima, lo inspira y lo guía Pero pensemos en el desierto Detengámonos un momento en este ambiente natural y también simbólico Tan importante en la Biblia El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre Y donde brota la respuesta de la oración Es decir, el desierto de la soledad El corazón desapegado de otras cosas Tan solo en esa soledad se abre a la palabra de Dios Pero es también el lugar de la prueba y la tentación Donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas Insinúa su voz engañosa Alternativa, alternativa a la de Dios Es una voz alternativa De hecho, que te hace ver otro camino Otro camino de engaño El tentador seduce De hecho, durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto Comienza el duelo entre Jesús y el diablo Que terminará con la pasión y la cruz Todo el ministerio de Cristo Es una lucha contra el maligno En sus múltiples manifestaciones Curaciones de enfermedades Exorcismo de los endemoniados Perdón de los pecados Es una lucha Después de la primera fase En la que Jesús demuestra que habla y actúa Con el poder de Dios Parece que el diablo prevalece Cuando el hijo de Dios es rechazado Abandonado Y finalmente capturado y condenado a muerte Ha vencido el diablo Parece Parece que el vencedor es él En realidad Precisamente Muerte era el último desierto A atravesar Para derrotar definitivamente a Satanás Y liberarnos a todos nosotros De su poder Y así Jesús Ha vencido en el desierto de la muerte Para vencer En la resurrección Cada año Al comienzo de la cuaresma Este evangelio de las tentaciones de Jesús En el desierto Nos recuerda que la vida del cristiano Tras las huellas del Señor Es una batalla Contra el espíritu del mal Nos muestra que Jesús Se enfrentó voluntariamente Al tentador Y lo venció Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Nos recuerda Que al diablo Se le concede la posibilidad De actuar También sobre nosotros Con las tentaciones Debemos ser conscientes De la presencia De este enemigo astuto Interesado en nuestra condena eterna En nuestro fracaso En nuestro fracaso Y prepararnos Para defendernos de él Y combatirlo La gracia de Dios Nos asegura La fe La oración Y la penitencia La victoria Sobre el enemigo Pero yo quisiera Sobre hallar algo En las tentaciones Jesús Nunca Dialoga con el diablo Nunca En su vida Jesús Jamás Ha hecho un diálogo Con el diablo Nunca O lo echa O A los endemoniados Dios lo condena O le hace ver su malicia Pero jamás Un diálogo En el desierto Parece que hay un diálogo Porque el diablo Le hace tres propuestas Y Jesús responde Pero Jesús No responde Con sus palabras Nunca Responde con la palabra de Dios Con tres pasajes De la escritura Y esto es para todos nosotros Cuando se acerca El seductor Y comienza A seducirnos Pero piensa en esto Piensa en aquello otro La tentación es dialogar La tentación es dialogar con él Como ha hecho Eva Eva dijo Pero no se puede Porque nosotros Y ha entrado en diálogo Si nosotros entramos en diálogo Seremos vencidos Pónganse esto En la cabeza Y en el corazón Con el diablo Con el diablo Jamás se dialoga Jamás se dialoga No hay diálogo posible Solamente la palabra de Dios En el tiempo En el tiempo de cuaresma El Espíritu Santo Nos empuja también a nosotros Como a Jesús A entrar en el desierto No se trata Como hemos visto De un lugar físico Sino de una dimensión existencial En la que hay que hacer silencio Ponernos a la escucha De la palabra de Dios Para que se cumpla en nosotros La verdadera conversión No tenerle miedo Al desierto Buscar momentos De mayor oración De silencio De entrar en nosotros No tener miedo Estamos llamados A caminar por las sendas de Dios Renovando las promesas De nuestro bautismo Renunciar a Satanás A todas sus obras Y a todas sus seducciones El enemigo está allí Escondido, ¿eh? Estén atentos Pero nunca dialogar con él Nos encomendamos A la intercesión maternal De la Virgen María Ángelos Domín Siavis María Ave María Gracia plena Dominos Tecum Bendita a ti Mujeribus El benedicto Foto ventre Tu Jesús Santa María Madre Dei Ora Provis Peccatoribus Nunca Estén atentos Mujeribus Números 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 Ave María Gracia plena Dominos Tecum Bendita a ti Mujeribus El benedicto Foto ventre Tu Jesús Santa María Madre Dei Ora Provis Peccatoribus Nunca Estén atentos Mujeribus Números Números Tu ventre Tu Jesús Santa María Madre Dei Ora Provis Peccatoribus Nunca Estén atentos Mujeribus Números Ora Provis Santa Dei Genitri Un po Divinio Eficiam Promisioni Vus Christi Gracia Tu Anque Somos Domine Mente Vus Números Infunde Ful Cangelo Annunciante Cristi Pili Tu Incarnazione Con I Per Passione Medios E Crucen A Resurrezione Gloriam Perducamos Per Christum Domim Nostrum Gloria Patria Filho Espiritu Santo Gloria Patria Filho Espiritu Santo Gloria Patria Filho Espiritu Santo Spiritus Amén Profiteri Vus E Funtis Recim Eterna Dona Is Domine Luc Servet Luce A Feliz Requejant In Pace Amén Sit Nomen Domini Benedictum Aiuterium Nostrum In Domine 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 Funtis Funtis Cero Met Eterna Gamma Menediga Vos Omnipote Deus Pater Et Filhos Et Espiritu Santo Amén Y a todos Les deseo Un buen domingo Hermoso Consolio Un buen domingo Y por favor No se olviden De rezar por mi Buen almuerzo Y hasta pronto Hasta aquí Una nueva emisión Del mensaje dominical Del Papa Francisco Nos encontramos El próximo domingo Será hasta entonces La Comisión Episcopal De Comunicación Social Y la Televisión Pública Presentaron El Angelus